¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Hello Motherfucking Neighbor Como venís a mi chicos, allí dice un pequeño directo donde estuvimos viendo, reaccionando en directo a la beta de Hello Neighbor Resulta que esta gente ha subido un trailer completamente nuevo al canal donde nos va a enseñar un poco pues básicamente lo que vimos ayer Pero al modo trailer, ¿vale? de la beta de Hello Neighbor Chicos, si reventáis el botón de likes, ¿vale? de este vídeo, os prometo que haremos como algún tipo de directo o algún vídeo Andalizando todo, contando teorías y contando todo lo que me parece a mí que ha salido de Hello Neighbor al final, ¿no? Porque la verdad es que se enlazaron muchas cosas ya en esta beta porque como sabéis ya no va a haber más alfa Ya se acabaron todas las alfas con las que hemos disfrutado muchísimo Ya empieza a llegar la historia real, lo que veremos el día 29 de agosto en PC y en Xbox One En Xbox One, así que sin más chicos vamos a hacer una pequeña visualización, vamos a reaccionar a este vídeo Que supongo que será básicamente algo que vimos ayer, pero bueno, sin más, vamos a darle Ok, aquí vimos Esta parte, ¿vale? que es nuestra casa antigua, que es lo que yo creo Es como un vecindario Nos toca a alguien Esto es la casa del vecino, el vecino tiene a alguien escondido ahí seguro Que yo creo que va a ser el niño ese Ojo ¿Se ve la puerta ahí? ¡Wow! Le llega una carta en ruso, ojalá entendiera el ruso, tío, porque así me aclararía con estas cosas ¡Wow! ¿Ves la imagen del vecino con alguien? Todo en ruso también Tiene una casa un poco triste este hombre, ¿eh? Hacemos la maleta porque esto es curioso ya que siempre nosotros llegábamos ya con todo hecho De hecho aquí ha cortado, fijaos en los interruptores también Muy americanos La foto ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay una foto del vecino en su casa? Es que no, es lo que no acabo de entender Cogemos la maleta Y nos vamos Vale, por ahora es básicamente igual Bueno, igual no Un poco más recortado de lo que ya vimos Vale, llegando al vecindario Es muy raro esto Esto es igual que el alfa número 2 o 3, ¿vale? Que había el cuervo arriba que teníamos que lanzar de la piedra, ¿os acordáis? Nos observa Ah, salió una silla volando La puerta del demonio La puerta que esconde todos los secretos y misterios De Hello Motherfucking Neighbor Que se abre para... Mostrarnos Ten, 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 ten Esto es nuevo What the fuck? ¿Tiene algo? Vale, yo creo que esto sí que va a ser Tiene al niño Es el niño Es el niño Wow Iba a coger como para jugar yo, ¿sabes? Y aquí se queda Ha sido Más Que épico, creo yo O sea Me acaba de gustar mucho Porque han mostrado cosas nuevas Que no vimos ayer en el directo Que os dejaré en el directo de la descripción Por si queréis verlo Que ha sido acojonante Y sin más chicos Lo voy a dejar aquí Espero que reventéis el botón de like Si llegamos a más de 10.000 Os prometo que haremos un directo o algo así Analizando este trailer con vosotros Comentando un poco toda la jugada Que yo creo que puede ser interesante Y abriendo boca un poco A lo que se viene de Hello Neighbor Sin más chicos Se habéis quejando Vuestros fucárez Me dais un montonazo Que tenéis Me dais un montonazo Que tenéis En Twitter, Instagram, Facebook Y también tenéis Y la página de Instagram Gaming Donde podéis comprar Juegos súper baraticos Así suculentos Y para posafiables y todo Que os van a llegar a vuestra casa Así que sin más chicos Nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucán